sean bienvenidos una vez más a nuestro canal de alejalín tv y hoy te enseña preparar un delicioso jugo de pasta miren una receta muy fácil que te casi entonces pide cómo va a quedar esto ya vamos a coger una olla y le vamos a agregar agua y vamos a agregar las pastas con tres paracaídas canela mire cómo van cayendo vamos la vamos a enfriar y retiramos las canelas de ahí de la olla de amor tiene otra esa canela vea una por una retiramos ya todo esto luego después de retirar todo esto vamos a coger y la vamos a zampar a la licuadora miren cómo vamos zampando esto a la licuadora toda nuestra pasta vea agregamos lo que es la leche normal luego puede agregarle leche le vamos a agregar ahora un poquito de leche en polvo miren cómo se ve eso es bueno ya esta receta muy fácil y rica de hacer ahora le agregamos un poquito de leche condensada también miren leche condensada luego que después le damos la leche condensada le vamos a agregar lo que es el azúcar miren cómo se ve ahora después le regale toda esta azúcar le damos a llegar nuez moscada vamos a rallarla y la vamos a agregar aquí bien después de ya de tener todo esto lo hagamos por último un poquito de agua mire después le agregamos esta agua cogemos y tapamos iniciamos a licuar esta deliciosa receta vea un delicioso jugo para que lo tomen en casa compañeros y amigos vienen como que hoy se la pillan conmigo de seguridad ahora vamos a servirlo en un vasito para probar esta delicia porque no lo podemos ir sin tomar un poquito de este jugo vea miren cómo se ve ya de rico vea luego después de ya servir nuestro jugo así vamos a agregarle un poquito de la leche condensada luego le vamos a agregar un poquito de la nuez moscada como para decorar y ya después de todo esto así vamos a tomar nuestro jugo vea no olviden de darle like compartirnos y seguirnos para más recetas chao chao pescado